Cambia tu calidad de vida en Viña del Mar. Ven a conocer Edificio Lagos del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada, ubicado en un barrio consolidado y con excelente conectividad al centro de Viña del Mar, cercano a centros comerciales, colegios y locomoción. Los departamentos son de tres dormitorios con uno y dos baños, desde 52 hasta 56 metros cuadrados. En sus áreas comunes podrás encontrar dos salas multiuso, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamientos. Increíble oportunidad y con entrega inmediata. Edificio Lagos del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada.